Ahora, última hora. Pueblo de Puerto Rico, óigame bien, el circuito de apelaciones federal ha determinado desestimar el cargo de arma automática en el caso de Rafi Pina. Señoras y señores, el circuito de apelaciones entiende que no había forma de saber que Pina tenía conocimiento de que el arma estaba alterada. Por lo tanto, tendrá que ser sentenciado nuevamente. Óigame, el circuito de apelaciones federal también decidió que fue un error haber aceptado en evidencia parte de la información de las conversaciones de abogados. Esto está interesante, Jan. Ya veo, ya veo. Que fueron grabadas, pero que ese error no era suficiente para revocar y exigir un nuevo juicio. Pero, óigame bien, Pina, Rafi Pina puede apelar al Supremo Federal, ¿ok? Para decidir que este error, si debe provocar o no un nuevo juicio o quedarse a la espera de que el juez Francisco Besosa le imponga una sentencia más bajita. Así que también, según me informan, que el juez Besosa pudiera dejarle la misma sentencia ya impuesta, que es lo que Rafi está cumpliendo. Señoras y señores, vuelvo y repito, acabado de recibir el circuito de apelaciones federal, ha determinado desestimar el cargo de arma automática contra Rafi Pina. Y el juez Besosa puede darle ahora a sentenciarlo nuevamente a una sentencia mucho más bajita. ¡Vengo rápido, no se vaya nadie!